¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí él les está diciendo de... ...que ellos pidan... ...que ella se quede en el... ...algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mario... ...está cagando. Pero igual también es lo que les convenga a ustedes... ...como el lucho y como el juego. a vosotros nos conviene que vos te vayas porque vos sos tranquila y el día de la mañana te podes pegar así nomás te lo digo, siempre y sano él no se va a pegar nunca en el momento pero él nos reventó solamente las piloto siempre me llamo tres integrantes de mi grupo o de nuestro grupo se sienten mal porque si vos te vas Rodrigo el primero Florty se queda Tomás y vos te queda Tomás los otros somos jugadores cabezas trabadas que nos conviene y nos conviene los otros pero hay tres personas que están pasándola mal realmente con la presencia de este video acá entonces bueno, ¿se quiere quedar un reino o no? porque también está eso ojalá, o sea, a mí me encantaría quedarme y que la gente me diga me quedó bien y claro no se olvide que hoy somos tres en el segundo olvidate y los números no dan si me paso mañana mirame a los ojos cuando te vas a decirme todo bien flaco, ¿eh? pero meteste las análisis en el orto así nos vemos en el próximo